Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Marta y soy una de las líderes aquí en la iglesia de Huey en Español. Bienvenidos al devocional número 18. Y vamos a comenzar con la verdad de hoy. La verdad de hoy nos dice que la provisión sobrenatural se libera al poner a Dios primero. Es lo más importante poner a Dios primero. Ah, y vamos a leer Mateo 6.33 que dice, Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán provistas. Esto nos quiere decir que el reino de Dios incluye todo, todo lo que podíamos, todo lo que podemos necesitar tanto físicamente como espiritualmente. Cuando intencionalmente nosotros lo ponemos a él y su reino en el primer lugar, no es el segundo ni en el tercer lugar. Estar seguros de que cada una de nuestras necesidades va a ser satisfecha por ponerlo primero a él. Nuestro devocional del día de hoy, vamos a leer en el versículo de Marcos 4, del 1 al 9. Y nos dice así, dice, Una vez más, Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago. Una gran multitud pronto se reunió alrededor, por lo que subió a un bote. Luego se sentó en la barca mientras toda la gente permanecía en la orilla. Y él les enseñó contestándole muchas historias de forma de parábola, como esta. Y la parábola dice así, escucha, un granjero salió a sembrar una semilla. Mientras la esparcía por su campo, parte de la semilla cayó en un sendero y las aves vinieron y se la comieron. ¿Qué nos enseña esta parábola? Es de que Jesús enseñó por medio de parábolas, porque es una manera de que nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Era una manera práctica y fácil de nosotros poder recibir su palabra. El agricultor, que es la palabra, es el que comparte la palabra de Dios. Y la semilla es la palabra de Dios destinada a ser plantada en nuestros corazones. Eso es lo que representa la semilla en esta parábola. Y los pájaros, en este versículo se refiere a Satanás, a que se le permitió robar la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, puede permitir robar la palabra de nuestros corazones para que no produzca cosecha. Es importante que mantengamos nuestros corazones y viviendo un estilo de arrepentimiento todos los días. Voy a continuar leyendo el versículo que dice, Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Es de que el suelo era poco profunda. Y esto representa a veces nuestra carne. Los deseos que nosotros todavía estamos luchando. La carne indisciplinada. Que podemos escuchar la palabra y nos suena bonita. Y que queremos seguir y seguir, pero después se va. Y volvemos otra vez y nos llenamos de la palabra. Pero esa palabra se vuelve a ir, porque no tiene un fundamento, una raíz. Entonces tenemos que someter nuestra carne a Dios. Esto nos permite, si no lo hacemos, nos permite estar estancados en un ciclo repetitivo. Y cuando la semilla brota, y luego muere, y luego brota, y luego muere, y vamos a estar en ese ciclo sin salir. Ok, voy a continuar leyendo la otra parte del versículo que dice, Otra semilla cayó entre espinos, y ahogaron las plantas tiernas para que no produjeran grano. ¿Qué nos quiere hablar esta parte? Que las espinas en este versículo se refieren a nuestro entorno. ¿Con quién nosotros nos relacionamos? ¿Con quién estamos? Porque esto impacta nuestra vida espiritual. Nuestro entorno nos va a ahogar nuestra vida si estamos en un entorno negativo, o si estamos en un torno que nos guía el Espíritu Santo en ese entorno, nosotros vamos a tener un crecimiento sano, y vamos a ver más rápido un crecimiento en nuestra vida espiritual. A la siguiente parte del versículo nos dice, Otras semillas cayeron en suelo fértil, y brotaron creciendo, y produjeron una cosecha que fue 30, 60, y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Ahora comprenda que el suelo fértil requiere cuidado para mantenerlo fértil. Cuando cuidamos nuestros corazones, manteniendo a Dios primero, que era lo que nos decía en un principio. Es la importancia de mantener a Dios primero, porque de esa manera nosotros vamos a tener una tierra fértil. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Es por medio de su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra, estar en su presencia todos los días. Eso es lo que va a hacer cuando nosotros recibamos la palabra. Esa palabra va a dar un fruto. Y voy a leer la última parte de este versículo que nos dice, El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús termina esta parábola instruyéndonos a escuchar su enseñanza, a escuchar el verbo que requiere acción y esfuerzo de nuestra parte. No es solo nada más recibir la palabra y quedarnos con ella, sino ponerla por obra, por obra aplicada a nuestras vidas. Esta parábola Jesús nos indica que nada hay malo en la semilla. La semilla es pura, es perfecta, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con la tierra que no es fértil? Es ahí el problema. ¿Qué hay en nuestros corazones? Eso es lo importante, porque el corazón, esa es la tierra fértil o la tierra que no está preparada para dar fruto. La acción que deberíamos estar tomando es priorizar que nuestros corazones sean y sigan siendo buena tierra, haciendo estudios bíblicos diariamente, obedeciendo su palabra, orando. Y algo bien importante es arrepentirnos, pedirle al Espíritu Santo que crea un corazón limpio dentro de nosotros. Este es el estudio que nos tocó el día de hoy. Les doy las gracias por haber estudiado Marcos 4, del 1 al 9. Y antes de terminar, quiero orar y quiero despedirnos para mañana se preparen para el día 19. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta palabra que Tú nos has dado. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra dé fruto a nuestros corazones, que Tú limpies nuestro corazón para que sea una tierra fértil. Yo te pido por cada familia, por cada persona que está viendo este devocional, Señor, que Tu Espíritu Santo toque sus corazones y que sea de edificación para sus vidas. Te doy gracias. Yo los bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Yo los bendiga.